...estamos como un año más en la entrega de... ...en este caso de la edición número 21... ...del concurso de pintura... ...de Elías Las Cumbres ¿no?... ...que premia a aquellos alumnos que están matriculados... ...en centros escolares de Urique... ...de cualquier edad hasta 25 años... ...con la condición de que estén matriculados... ...sabéis que todos los años se dan cinco premios... ...con distintos patrocinadores... ...que ahora Mariola va a explicar... ...que cuáles son los patrocinadores... ...y qué cantidad tiene cada uno... ...y yo simplemente lo que quería... ...bueno pues daros la bienvenida a todos... ...agradeceros que estéis aquí... ...que estéis aquí presentes... ...y bueno, agradecer a la Corporación Municipal... ...que es nueva, que viene aquí por primera vez... ...que están ahí representados detrás... ...y a todos los alumnos de Elías Las Cumbres... ...que están aquí y a los que obtienen premios ¿vale?... ...de todos los patrocinadores ¿no?... ...que todos son igual de importantes... ...pero bueno, hay uno especialmente... ...que sí me gustaría destacar ¿no?... ...que es el premio que da... ...en recuerdo de Laura y de Juan Pablo... ...que independientemente de la cantidad económica... ...o siempre que llegue a estas fechas... ...estos premios pues... ...los recordamos con mucho cariño ¿no?... ...independientemente de que sea el primero... ...el segundo o el quinto... ...como si no tuviera premio ¿vale?... ...supiramente pues... ...agradecerle esa colaboración... ...y que sepáis que siempre estamos... ...recordando ese nefasto hecho. ...recordaros que este concurso existe... ...gracias a los patrocinadores... ...en primer lugar... ...el y en las cumbres... ...gracias al departamento de dibujo... ...Sanaki Martel, Eloisa Israel... ...que promueven este concurso... ...entre nuestros alumnados... ...y entre... ...bueno y también lo... ...lo fomentan entre otros centros... ...de la comarca... ...que de hecho una de las premiadas que tenemos aquí... ...es una chica de Villamartín... ...también darle las gracias... ...como ha dicho Antonio a la familia de Juan Pablo... ...y de Laura... ...como ha recordado a él... ...que todo esto viene de aquel nefasto incidente... ...que ocurrió hace unos años... ...que bueno... ...han sabido darle la vuelta... ...e intentar por lo menos sacar lo mejor... ...de lo que pudo pasar... ...y hacerlo de una forma lo más positiva posible. ...gracias a la Ambibus... ...que viene este año Manu, a Neiro... ...en representación del VAR... ...a entregar el premio... ...a Lampa y a las Cumbres... ...que este año tenemos a una compañera... ...Marí Ángeles López... ...que va a ser la que va a entregar... ...la encargada de entregar el premio... ...y los apartamentos Sierra Alta... ...que tenemos a Eloisa... ...que nos va a entregar el premio... ...entonces sin más... ...voy a empezar a ir nombrando... ...a cada uno de los premiados, ¿vale?... ...entonces el quinto premio... ...que lo tengo por aquí... ...el quinto premio dotado de 100 euros... ...lo entrega el AMPA de Lielas Cumbres... ...y es para Raúl Cózar Domínguez... ...y pasamos al cuarto... ...que está... ...en la otra punta... ...que como dije antes pues... ...me hace mucha ilusión entregarle... ...este cuarto premio... ...aunque no lo entregué yo... ...que lo va a entregar Eloisa... ...en nombre... ...en nombre o en representación... ...de los apartamentos Sierra Alta... ...y va para Cayetana Puerto Ramírez... ...que como os he dicho... ...es la misma del día martín... ...el tercer premio... ...dotado de 120 euros... ...lo entrega Manu Janeiro... ...en nombre del AMBIGU... ...y va para Francisco Javier Luna Amaya... ...es el premio digamos más especial... ...que le entrega Cristina... ...en nombre de la familia... ...de Juan Pablo y de Laura... ...está dotado con 140 euros... ...y más que eso es pues... ...el detalle ¿no?... ...lo emotivo del premio... ...y va para Paula Raimundo Martín... ...y le pasamos ya al primer premio... ...que lo entrega el director del centro... ...el nombre del I en las Cumbres... ...Antonio Macías... ...y va para Elena Márquez Sala... ...¿ver 36? Gracias.